Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diana y en el tutorial del día de hoy te voy a enseñar cómo pintar a este unicornio. Espero que les guste y también quiero agradecerte por todos los likes y todos los comentarios hermosos que me hicieron cuando yo les platiqué sobre esta idea. Muchísimas gracias, ya que eso me animó a que yo me apurara a hacer este tutorial muchísimo más rápido. Y ahora quiero enseñarte todas estas partes del unicornio. De todas formas, te voy a mostrar las fotos en mis redes sociales para que tú veas cómo quedó, cómo se ve y para que tú lo hagas y después me los enseñes. Así que a continuación vamos a ver el paso a paso y los materiales te los voy a dejar en la cajita de descripción o en el primer comentario o en mi blog. Así que vamos a ver este video. Para comenzar vamos a aplicar nuestra pátina color oro. Esta pátina es al agua y como estás viendo la voy a poner por partes. Una vez que ya tienes una primera parte, la vas a retirar con una esponja húmeda, dejándola solo en las hendiduras. Así que toda tu pieza se tiene que ver algo así. Nuestro producto estrella del día de hoy serán los gises sal pastel y un pincel de cerdas duras. Ahora, nuestros gises ya traen ahora sí que la gama de colores que nosotros vamos a ir utilizando y vamos a hacer esta secuencia que ya nos marcan los gises sal pastel, así como ya vienen acomodados. Así que primero vamos a empezar con el rosa, aunque aquí viene mi recomendación. Tú vas a poner de rosa la cantidad que tú quieras, o sea, un tramo que tú quieras, ya sea porque te encanta ese color y quieres que se marque un poco más, entonces tú lo vas a colocar hasta el área o hasta el tramo que tú quieras y ya después vas a ir colocando los otros colores. Es decir, que si te gusta más el rojo, el amarillo, el azul, entonces procura que esos colores tengan una superficie más amplia. Trabajar con gises es lo más fácil que te puedas imaginar, ya que como estás viendo, simplemente con tu pincel de cerdas duras le raspas y ya después aplicas. Fíjate que esta área fue la que más me gustó, no sé si te has dado cuenta que en mis videos mi gama de colores favoritas son los rojos y ocres y amarillos, entonces aplicar este rojo y degradarlo con los amarillos, que a continuación lo vas a ver, me encantó, ya que se ve así como cuando ves un atardecer, observa, se ve precioso, ¿no lo crees? Déjamelo en los comentarios, ¿qué opinas? O también coméntame qué color es tu favorito y cuál vas a poner en una mayor área. Me va a encantar leerte y saber cuál es tu opinión. Bueno, si tienes niños y a ellos también les gusta pintar cerámica, pintar con gises es súper fácil, ya que como estás viendo, simplemente con un pincel vas tomando el color y lo vas aplicando. Así que te lo recomiendo muchísimo, a los niños les encanta y eso sí te recomiendo que tengas a la mano un trapito para que no manches con los gises que se te quedan en la mano el resto de tu pieza. Esta pieza es súper fácil, entonces no hubo tanta necesidad, pero vas a ver más adelante que también yo uso trapitos para no ir manchando con los gises que tengo en la mano. Por cierto, si no sabes en dónde comprar tus gises o dónde conseguirlos, mándame un WhatsApp ya que yo los vendo y te los puedo enviar a donde tú quieras. Ahora vamos a aplicar el verde esmeralda y simplemente quiero que observes cómo se ve de padre porque como está colindando con el amarillo que aplicamos anteriormente, entonces el verde que se forma es como un verde limón y a medida que tú lo vas degradando se será viendo más fuerte el color, pero me encanta cómo se ve. La verdad es que ya estoy bien emocionada, me llena mucho de ilusión ver tus trabajos. La verdad es que cada vez que ustedes me muestran trabajos que ustedes han hecho con alguno de mis tutoriales, me llena de más energía para seguir creando tutoriales y seguir brindándole a ustedes nuevas ideas para que ustedes hagan sus propias obras de arte. Así que mándame tus trabajos, ahora sí que realizados por mis tutoriales, a mis redes sociales, ya que me encanta presumirlos. Y bueno, finalmente vamos a aplicar lo que es este azul zafiro, aunque recuerda que tú puedes ir aplicando, ya que tienes toda esta gama de colores de tus gises, aplica el que a ti más te guste. Siempre te he dicho, esto de pintar cerámica y hacer cualquier manualidad es para disfrutarse. Si tú crees que ya con esto tu unicornio se va a ver bien, falta el siguiente paso, que va a hacer que la belleza de tu unicornio se potencie. Ahora viene la aplicación de este oro iridicente. Una propiedad de los iridicentes es que tienen como una base color oro, así que lo que va a hacer es que tu pieza lance esos destellos, que va a hacer que se vea padrísima, bellísima, y ya estoy escuchando a todas las personas como te chulean tu unicornio. Y es por eso que este oro iridicente lo vamos a aplicar en todo nuestro unicornio. ¡Gracias! 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 Y con tu laca brillante vas a sellar solamente la crin del unicornio y por nada del mundo toques la piel. Y cuando apliques tu spray, por favor, hazlo en un lugar ventilado, que si no luego te va, puede que te des un buen paso. Y otra de las mejores partes de este tutorial, y es que vamos a hacer un pincel seco o un cepillado. Esto se va a hacer con pintura blanca acrílica. Y si es la primera vez que tú ves alguno de mis videos y no sabes qué es esto del pincel seco, pues ahorita te explico. Mira, se trata de que tú con tu pincel tomas en las puntitas tantita pintura y ya después la descargas en un trapito o en una servilleta y ya con lo que te quedó empiezas a cepillar. Pero si a pesar de esta explicación tú no entiendes qué es esto del pincel seco, entonces te voy a dejar aquí un enlace a un video que yo tengo en donde te lo explico paso a paso. Si tú quieres ponerle a tu unicornio unos ojos padrísimos, en mi canal de YouTube tengo un video en donde hice una variación a esta técnica que también estoy segura que te va a encantar. Así que el enlace te lo voy a dejar en la cajita de descripciones o en el primer comentario para que tú también vayas y veas esta otra opción que yo te estoy dando. Y así que amigos, si te gustó este tutorial, entonces compártelo ya que me haces un enorme favor cada vez que tú compartes mi contenido y también regálame un me gusta y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y también de darle me gusta a la página de mi Facebook para que tú te enteres de todo lo que yo voy subiendo, de próximos tutoriales y también si quieres aprender más sobre cerámica, entonces estás en el lugar correcto. Así que sin más por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.